Fiscales de Estados Unidos reprodujeron hoy la grabación de una llamada telefónica en la que Joaquín el Chapo Guzmán negocia los detalles para recibir un pago por un cargamento de 20 kilogramos de heroína. Como parte del juicio de Guzmán en la corte de Brooklyn, la fiscalía reprodujo este miércoles el audio de una conversación que el acusado sostuvo en noviembre de 2008 con Pedro Flores, uno de los mayores narcotraficantes en la historia de Chicago. Guzmán, quien se dirige a Flores con afabilidad y cortesía, accede a bajar el precio de la heroína en 5 mil dólares, para venderlos en 50 mil dólares por kilo. El Chapo acepta debido a que el pago de ese cargamento sería inmediato. En una segunda llamada telefónica, Guzmán confirma que uno de sus empleados recogerá el dinero directamente en Chicago. Una tercera llamada la realiza ese empleado de Guzmán, el colombiano Alexander Cifuentes Vigil. La grabación de las llamadas fue realizada por Flores, que desde 2008 comenzó a cooperar con la agencia antidrogas, DEA, de Estados Unidos. Ahora, Flores funge como testigo colaborador de la fiscalía. Esta es la segunda ocasión en que el jurado escucha una grabación similar. La semana pasada se presentó ante el jurado un audio en el que el Chapo negociaba un cargamento de cocaína con representantes de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.